¡Suscríbete al canal! Conseguimos algunas cositas Y ahora, como ya tenemos un montonazo de antorchas Vámonos a ir a buscar ores Es importantísimo Y debería antes... No, Alejandro, Alejandro Vamos a coger rápidamente Vamos a ir... A ver... ¡Mmm! ¡Mmm! Joder, ¿se acordáis que planteé árboles en el primer episodio? Pues en todo el segundo episodio no han crecido Ya os lo dije Que no crecen Vamos a poner lucecitas por aquí, por fuera de casa Vamos a tener la zona controlada Vamos a coger ese árbol Ese árbol para hacer... Plataformas Es muy importante porque es que si no Es un coñazo subir Así que vamos a pillar este árbol Es que no crecen los árboles, macho Y aquí no hay bone meal de ese, que yo sepa Vamos a pillar... Vamos a poner lucecita Oh, puta Dios, como se ralentiza de repente ¿Por qué coño se está ralentizando de repente? Da problemillas para grabar, eh Y ahora corre ¡Ay, Dios! En su momento me daba... Cuando salió el juego me daba muchos problemas para grabar este juego, tío O sea, se me ralentizaba un montón Cosas así súper raras Y ahora pues bajan... Los FPS bailan entre 120 y 60 y 30 Y cosas así súper raras que no debería, eh Para nada Me voy a comer una setica de estas que se encuentran por el mundo Y me curo 15, que es una mierda Pero no me paro ahí en la fogatiña Y... ¿Dónde está? Aquí, plataformas Vamos a hacer 33 Entre estas plataformas y las antorchas nos vamos al fin del mundo Bueno, me voy a matar a estos Mientras Siempre que consumas algo que cure Como en este caso he comido Aparece, lo veis, el contador Durante 30 segundos no puedo consumir ni una poción Ni... Ni nada que me cure Ni puedo comer Y eso pues tienes que tenerlo en cuenta Ahora da igual Pero en su momento cuando peleé contra bosses y tales Súper importantes Y bueno, pues nada Vamos a ir para abajo A ver Vamos para abajo Uf, que maravilla el minimapa, eh En serio O sea, es que... Parece una tontería para los que empecéis a jugar ahora Porque ya os acostumbraréis así Pero... Joder Que mal se pasaba en este juego sin mapa Vamos a ir quitando la tierrecilla que he puesto Porque ahora ya no la necesito Todo esto para poder ir bajando Cuidado que hay daño por caída, eh Hay que caer bastante alto Para poder hacerte daño Pero te haces daño Te puedes matar perfectamente Hay objetos que anulan el daño por caída, eh ¿Esto es algo o no es algo? Sí es algo Es piedra Vamos a ir bajando tranquilamente Tenemos madera de sobra para subir Vamos a ir poniendo... ¡Eh! Mira, aquí tenemos... Estos son esmeraldas, supongo, ¿no? Esmeraldas Ahí están Ahora el tema de generación de mundo No sé muy bien cómo va Porque como han puesto tantos biomas nuevos Agüilla Espera, vamos a quitarnos el agua Haciendo un agujerillo para el lado Y bajándolo por aquí Así nos la quitamos de en medio Y ya no nos molesta Y para abajo otra vez Cuidadito con el agua Porque... No podéis usar antorcha Necesitáis los glow sticks Los palitos de luz Para poder iluminar bajo el agua Y os podéis ahogar muy rápidamente Está traducido al español Pero no del todo Como veis Algunas cosas sí Pico de cobre me pone y tal Pero después hay muchos objetos Ice block, por ejemplo Como es de esta actualización Pues no... No está traducido todavía Pero vamos No es algo especialmente complicado Ya estáis viendo ¡Oh! ¿Esto es cobre o es hierro? Es hierro Maravilloso ¡Uy! Amas mucho Maravilloso Si con esto no podemos hacer ya Al menos el pico de hierro Cada pico que hagamos De un nivel superior Nos permite picar más rápido De hecho tenemos Si pulsamos SESC Y ponemos el ratón encima del pico Lo pone 35% de potencia de pico Pues a lo mejor el de hierro Tiene un 40% Que no es mucho Pero bueno Después el mejor pico Tiene un 150% O no sé cuánto Picas todo de un clic Pero bueno Eso cuesta muchas horas De conseguir Pero bueno Vamos a poner lucecita Ahí Mira tenemos una coma natural Para abajo Y ahí creo que tenemos Un pelín más de hierro A la derecha Vamos a coger esto de momento Hay otra zona nueva que vi Que es como la... El bioma de las arañas A ver Uy cuidadín eh Cuidadín Esto de caer en zonas Que no vemos Ojito eh Ojito porque te meten Unas palizas en un segundo Mira ahí tenemos más hierro Vamos a poner esto Y vamos a ir con nuestra Espadita de mierda Cuidadito con el knockback eh Cuando te da un enemigo Y te tira para atrás Al horete Mira ahí tenemos Muchísimo más hierro Perfecto Creo que es hierro esto también Tin Ah es tin Bueno pues no Pues tin Vaya en este episodio Nos vamos a hacer la equipación Seguro No en completa Ni de coña Pero Pero bueno Lo que podamos Ya veréis Para matar al Al ojo de cazulo Hay que hacer una Bueno a ver Lo puedes matar donde quieras Pero por comodidad Con flechitas Y Y haciéndote una zona Específica Ya lo veréis Haciendo una construcción Muchísimo más sencilla Ya veréis Después te lo farmeas Tranquilamente Mira aquí tenemos un mineral ¿Lo veis? Eso de ahí es un mineral Esmeralda No Uff Menos mal Menos mal que no he caído al agua Ahí puedes morir Vale A ver Vamos a echar un vistacillo Por ahí arriba No hemos encontrado Ningún cofre todavía Muy mala suerte La verdad Normalmente Encuentras cositas Vamos a poner luz Aquí Ahí tenemos más cositas Vamos a cogerlas también Han subido el nivel El nivel Han subido la cantidad De bloques que puedes llevar De un mismo objeto Veis que llevo 200 y pico De una cosa Y sigue sumando Antes no era así No era tanto Tampoco eran muy poco No eran 64 Como en Minecraft Pero desde luego No eran tantísimos Vale Perfecto Topacio Topacio Y topacio Vale Vamos a intentar Vamos a ir aprovechando Que tenemos mucha tierra Para hacer estas tontadas Hop Uff Mira eso Mira eso Mira eso que rico Mira eso que rico Cuanto oro Oro Los cojones Aquí el oro es útil Por cierto Es hierro Pues yo creo que si Yo creo que ya con el hierro Que hemos cogido Y este como mínimo Nos hacemos pico Como mínimo Pico y espada Y quizás hasta nos hagamos Un peto y todo Vale Pues vamos a hacernos aquí Una plataforma Así Ponemos lucecita Y al lío Tranquilamente Y ahí arriba Y ahí arriba Pues no se si son Bueno algo Esmeraldas O yo no se que son Esmeraldas No pueden ser Pero bueno Otro de los minerales preciosos Esos que hay por aquí Vale Hop Ahora quitaremos Estas antorchitas Y nos las llevamos Ah tengo muchas todavía No llego Hay picos que tienen Más alcance Y otros menos Y desde luego Este tiene Ahora se me ralentiza No sé por qué Cosas de este juego ¿Veis? Ahora se acelera Bueno pues al lorete Que eso te puede Y puede joderte Una pelea contra un boss Mira un poquito Más de hierro Nada A ver Vamos a quitar este Y ahora vamos a poner Lucecita Hay bloques que tienen Gravedad Como en Minecraft La arena tiene Gravedad Pues el juego este Lo hizo un chico Solo Y ahí tenemos Tungsteno creo Ahí abajo Y lo hizo en cuatro meses Obviamente De como salió ahora Oh eso era una trampa Y me ha envenenado Me ha envenenado Y me van a matar Un momento Espera Tengo que matar a este Vale Esto ¿Veis estas cabezas? Disparan flechas Cuando tocas estas placas De presión Lo que está entre las antorchas ¿Lo veis? Esas son placas de presión En este juego Vamos a quitar las cabezas Trampa de dardos ¿Lo veis? Y vamos a quitar Las placas de presión Mira Chapa de presión marrón Vamos a cogerla Y vamos a pillar El tungsteno este también Oh puta Woman ¿Eh? Pues de esta he sobrevivido Pero hay trampas Que te cae una roca Encima y te quita 120 Y tu vida máxima es 100 O sea que ya te puedes imaginar Te ríes mucho A ver Esto fuera Hop Vale Mira por allí sigue la cueva ¿La veis? Bueno Lo más seguro es que no lo veáis Porque como ya sabéis que Cuando renderizo Se ve más oscurillo Pero bueno A la derecha hay Aquí Sigue la cueva Vamos a ir un poquillo más Y nos vamos a ir para Llegamos 10 minutos Aproximadamente Entonces Bien Cuando ya se esté acercando El final del episodio Vamos a irnos para casa Y me crafteo cositas A ver Uf Esto es muy peligroso No 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 Es que te dan Es que te dan los hijos de puta estos Me matan Me matan Me matan Me matan Uno menos ¡Buuu! Tengo una poción Me la voy a poner Poción de vida Y me curó 50 Vale Oh Las medusas ¡Ah! Otra Joder Coño Me ha asustado un huevo La hostia puta Coño Me asusta hasta el Terraria Me cago en la hostia Dios Plaga de presión Mineral de hierro Pues no me puedo curar Yo creo que me voy a ir Me voy a ir porque estoy muy mal de vida Y no me puedo curar Y ahora sí que un enemigo me da Y me mata Y la verdad es que no me merece la pena Nada Espera Vamos a poner Vale Vamos a quitar Esto Y ahora vamos a poner Un bloquecito de tierra Así Y aquí Ahí Ahí sí ¡Uy! No, 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 no No, por ahí no Por aquí Seguimos por aquí Vamos a quitar esta Y esta Se quitan con el clic derecho Lo digo porque A lo mejor es algo que no se os ocurre Es una idiotez como un piano Pero la primera vez a mí no se me ocurrió Tin, tin y tin Y nos piramos Uf Pues no va justo la hostia puta Vale, vamos a quitar lo mismo Vamos a quitar Esto de aquí Ahí estamos ¡No! Me cago en ¡Qué resbala el hierro, tío! El hierro El hierro El hierro Tócame los cojones Vale Vale, pues por este lado Y... Hop A ver Vale, aquí ya podemos poner Vamos a hacerlo ¡Sigue lloviendo! ¡Por Dios! No es que llueva Es que hay una tormentaza en casa, tú A ver Es lo mejor hacerte tu propia cueva, ¿eh? Es muy bueno investigar fuera Porque encontraréis cofres seguro en algún sitio Pero está muy bien investigar ¡Uy! Hacerte tu propia cueva Vale Vamos a hacer los lingotes de todo lo que hemos conseguido Mira, lingote de hierro 21 más estos 22 Y tin No, tin es este Y esto es Tumsteno que va ahí Y ahora nos ponemos aquí Y a ver que podemos hacer Un anvil Súper importante 9 de hierro Pero ya hemos hecho el anvil Ahora colocamos el anvil Y encima del anvil Podemos hacernos equipación de hierro Ahí la tenemos Vamos a hacernos el pico de hierro Si puedo ¿No puedo hacerme el pico de hierro? Pues no puedo Porque no tengo madera Seguro además Segurísimo Mira, ha crecido este árbol Pero ha crecido muy poquito, tío Vaya caca de árbol Vaya caca de árbol A ver ¿Qué tal si dejas de dar por culo? ¿Cómo lo llevas? Flying fish Tócate los cojones Con los peces voladores Oh, gracias Ha dejado llover A ver Es la música De este juego Los peces estos Se los podéis comer, eh Creo que te curan 20 O por ahí Ahora coge los arbolitos Estos de mierda Mola cuando pillas un árbol grande Que lo tiras abajo Y te curas un montonazo De golpe Para hoy, eh Joder Eh, esto es ores Esto es un ore O es que no se ve bien Vaya, que sí es un ore ¿Lo veis? Si os lo digo Que hay tin y cobre En altura de superficie Mira, hay un montón La hostia A pillarlo A tope de power A veces cuesta Y os saltaréis muchos ores Seguramente Porque es que visualmente Son tan parecidos Al resto, tíos A la cobblestone Por ejemplo Que coño Es que te la pasas Sin darte cuenta Aquí ya podemos Vamos a usar Tierra Porque es que da igual Podemos cerrar y todo Hay los pingüinetes Hay los pingüinetes La madera es un problema, eh La madera es un problema Porque es que tardan tanto En crecer los árboles Y usas tanta madera Que es que En fin O sea, no sé La verdad es que no A lo mejor hay alguna manera Para que crezcan Montonazo de árboles No sé Porque necesitas plantarla En zona verde Y la zona verde Se extiende Igual que en Minecraft Entonces Hombre Puedes hacerte una plataforma Y Probar Pero vamos Desde luego No parece que tenga yo Mucha suerte Bueno, a ver Estamos en el ámbil Ahí tenemos el pico de hierro 40% velocidad de pico Este es 35 ¿Qué quieres que te diga? La verdad ¿Me puedo hacer armadura Y eso? ¿En serio que no puedo Hacerme una armadura Tío, todavía? A ver si tengo 17 putas barras De hierro, tío Espera, vamos a hacer 18 Ahí Mira, metal fence Crafting window Así puedes ver Todo lo que puedes hacer De golpe Puedo hacerme Un team helmet Un casco de team Que me da dos Lo mismo Que es que es muy poco Tío Me voy a hacer Seguramente es una espada Porque tengo esta Que es caca Vamos a hacernos Una espadita Una espadita de hierro Uf Muchísimo más rápida Esto ya es otra historia Me siguen dando Pero ya es otra historia Esto ya quita En serio Entonces Esto es maravilloso Vamos a hacernos un arco Seguramente Un arco de hierro Vamos a hacernos Porque va muy bien Cuando ya tienes Mira, tengo 14 flechas Y quita La verdad es que el arco quita Y nos permite matar enemigos Desde lejos Que están por ahí jodiendo bastante Y flechas encontraremos un montón Y hay diferentes tipos de flechas Algunas Tienen habilidades especiales Como que atraviesan los objetivos Y demás Ya lo veréis Y ahí estamos A ver Aún no puedo hacerme En serio O sea Me parto el objeto Aún no puedo hacer Un Yo no sé Cuánto se necesitará Bueno es que a lo mejor Ahora ya sí que no me basta Pero vamos Ahí coño Un cofre Joder Gracias señor Vamos a ponerlo ahí Y ahora Botón derecho en el cofre Y se nos abre el menú Y vamos a ir dejando Pues cositas Ahora bastante poco colocado Vamos a dejar los ores Las estrellas fugaces Por ejemplo Cosas que no puedo Timbar y tinore Ahí está Amatista Topacio Cosas que no puedo Vale Que no le estoy uso Ahora mismo Entonces las podemos dejar Como tengo la espada de hierro Y las espadas no se rompen Vamos a dejar la de madera De hecho podemos tirarla La de madera A la basura Y ya está Resplandor del día Ni puta idea Es un girasol Para mí Y poco más Creo que vamos a dejar esto así Ya está De momento Claro Necesito un montón de madera Pero Yo que sé Es que no me parece a mí Que esto crezca mucho A ver Vamos a hacer una cosa A ver si tengo un poco de suerte Vamos a extender esto así Y vamos a ponernos Plataformas Hop Uf Espera Vamos a bajar mejor Vale Vamos a hacer esto así Vamos a poner aquí Unas plataformas Para ya podemos subir A ver si se extiende A ver si se extiende el verde Que de hecho ya se ha extendido un poquito Y plantamos aquí unos cuantos árboles A ver si tenemos suerte Hacemos que crezca Hombre Aquí puedo coger esta madera Fácilmente Creo yo No quiero abrir Esto es madera Tiene como raíces ¿Lo veis? Esto es madera también Tiene sus raíces El jodido Es que tengo muy poquita madera Tío Madre mía Que tristeza Dale hop Pues ya tenemos cofre Tenemos bastantes ores Y ahora pues es seguir haciendo esto Tenemos ya la espada Con esta espada ya estoy mucho más tranquilo De hecho podríamos intentar Ahora que tengo esta arma Bastante más decente Hombre Ahora se está ralentizando Sin motivo alguno Y ahora se acelerará Venga ¿Ves? Está claro Aún no hemos hecho la casa bien O sea Aún no hemos hecho ni la primera habitación Para que una habitación de este juego Se considere una habitación Y los enemigos Los tíos estos Te lo detecten A los Los NPCs Tiene que tener Una mesa Una silla Y una luz Y estar cerrada con una puerta Entonces Ahora no En el siguiente vídeo Voy a coger madera En el siguiente vídeo Vamos a hacer habitaciones Vamos a hacer el segundo piso Y a lo mejor el tercero a la vez Y vamos a hacer un montón de habitaciones Porque ya pueden venir Algunos personajes Está el tío que nos permite Comprar cosas Que va muy bien Ah por cierto Dejad el dinero Siempre que vengáis de por ahí Dejad el dinero En el cofre Porque no merece la pena llevarlo No ganáis nada Llevando dinero encima El que tengáis que comprar Estará en casa Así que No lo necesitáis para nada Ahí maderita Es que para hacerme el pico de hierro Y que pique un 5% más rápido Prefiero esperar Y cambiar a un pico mejor todavía Porque tampoco este No es que pique muy mal O sea yo que sé Uy me dejé este cofre A ver No he encontrado ni un cofre todavía Y mira que hay O sea es de las cosas que más hay Un montonazo de cofres Por todos lados Que tienen cositas dentro De hecho Los mejores objetos Los encuentras en cofres Quitando los que puedes craftear Al final Que son súper tochos Accesorios como el doble salto Por ejemplo Que se llama Nube en una botella Lo encuentras por ahí No lo puedes craftear De ninguna manera Por eso me extraña Que no pueda Que no haya encontrado ninguno Vaya Con todos los que hay Pero bueno Este juego es así El mundo que se genera Es aleatorio Como en Minecraft Así que a veces tienes suerte Y a veces no También al final El mundo es finito Ya os he dicho Y al final del mundo Se está ralentizando otra vez Sin motivo alguno Y ahora se acelerará Acelérate Al final del mundo Hay agua Y mueres Te ahogas No tiene más O sea tienes El mundo es finito O sea que tampoco Esto es oscuro Porque sí O porque me se está haciendo de noche Porque es que ya dudo A lo mejor ahora ya puedo Aguantármelos un poquito Mira El dinero que perdí Cuando morí Vamos a hacer aquí así Con todos nuestros cojones gordos Esto haremos Cuando queramos pelear Contra Cazulu Haremos una plataforma así Ya lo veréis Con un montón de antorchas Y le hartiremos la cabeza a Cazulu Y cada vez que le invoquemos Le haremos lo mismo Vale No Ay me caí wey Muy rico Muy rico Me he caído y me he matado Y ya está Vamos a dejarlo por aquí Creo yo Ya he muerto Y no había dejado el dinero Así que he perdido La mitad del dinero que tenía Por cada 100 de plata Uno de oro Por cada 100 de De bronce Uno de plata Como podéis suponer Como en todos lados Cambio típico Y nada más Lo dejamos por aquí Terraria 1.2 Episodio 3 A ver si en el siguiente vídeo Tenemos un poco más de suerte Vale Hasta el siguiente vídeo